Vamos a ver cuánta gente se puede llegar a suscribir, en una semana debería haber un boom de suscriptores Debería haber como 1500 suscriptores más Pongo la vara bien alto porque yo confío en la comunidad Sé que la comarca se va a copar y va a empezar a hacer las cues y todo Cuánta gente me ha dicho como te banco duende como te banco Me encanta esto divino Pero no puedo suscribir al canal etc Así que sé que va a haber un montón de suscripciones Un montón, una banda Con la cuesta Vamos a ver de qué somos capaces Vamos a probarnos No sé ni qué era eso pero hermoso Adentro What? Ay, pensé que me había pegado Qué tóxica de mierda B rojo me asusté Yo pensé que eras mi culito ¿Por qué huele? Pero fíjense, entre Porque está buena la página encima Tiene un sentido del humor Una cosa que está Interesante No tenés celu para hacer las cuesta Que haga la ultra Espero que te vaya bien en la vida Te puedo comprar un celu Te pide plata No, no, es gratis Tienen cosas Tienen cosas para hacer pagas No paguen Hay cosas para hacer pagas No paguen para hacer las cosas No sean pelotudos La idea La idea es que hagan las cosas Que están gratuitas para hacer Ok Y no lo hagas Ultra Crepidario Te estoy deseando suerte Para que puedas comprar un mejor celular ¿Qué quiere que te diga, bro? Morís si puede ser que tarde Ah, no tengo más Quiet Ahí van las señores Puede ser que tarde un poquito Lo de enviar un mensaje Y eso Más que nada Por la cantidad de gente Y quizás que entró hoy Bueno, me dirige a la página ¿Cómo no te dirige a la página? Mando Quest ¿No te dirige a ninguna página? Tienen que quitar el adblock En la página Les aviso Les puedo explicar un poco mejor el tema Tampoco lo quiero spamear todo el día Ya arranqué el stream explicándolo Josemi Si entras al link Podés preguntar en Discord Tampoco lo quiero estar Todo el día Ok Eso Hay que hacer stream también Hay que balancear ¡Viejito! ¡Viejito! Vení que te curo ¡Viejito! Ahí ¡Viejito pelotudo! Sí, corre 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 incensantemente Hasta el fin del mundo Si querés Mirá que todo así Mirá, mirá, mirá ¿Qué hace? Vieja tóxica De mierda ¿Qué le pegás a mi generador, eh? ¡Ole, mamita! ¡Ole, mamita! ¿Otra más, querés? ¡Aú! ¡Aú, chicos! ¡Aú! 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 Está escribiendo Se puso a escribir En el pis Loca de mierda ¿Qué escribís? Gila, ¿qué escribís? ¿Eh? ¡Bertuda! ¡Vieja mierda! Para el otro lado, vieja, boluda ¡Bertuda! ¡Qué básica! ¡Opa! El señor Crono Le regala a Ultra Crepidiario La suscripción al canal Crono se va a mudar ¡Nunca te vas a mudar, Crono! ¡Nunca te vas a mudar! ¡Pero estudo! ¡Bum! ¿No puso la trampa? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! A ver, viejito Seguí tocado ¡Asegura! ¡Asegura! ¿Qué pasó? No estaba segura ¡Oh! No estás tú, miren ¡Oh! ¡Opa, opa! ¡Opa! 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 Tiene la hija para la muerte La señorita tóxica Me voy a curar casi hasta el final Over here 3 Me voy a comprar el autito Entra el consumismo capitalita Que no, ya fue Que vieja tóxica Se la agarra con el viejito Ole, que vida Que señora tóxica Mira como lo sigue al otro What a level obro CCT Rotter Ole mamita Oh la ventana What, no le pegó a esta Me está jodiendo que no le pegó Tanqué en una No tiene la escapa a la muerte No le pega a la otra No No le pegó a la otra La podía colgar Peter What the fuck What the fuck